Yo no sé qué hacer en esta situación Tengo el corazón dividido por culpa del amor No está bien jugar con los sentimientos La ilusión no es un juego de niños, es algo que va más lejos Una es la paz, la conciencia, la otra el fuego que me quema Las dos te ven como el príncipe azul de todas sus quimeras Qué difícil amarador Una es la luna, la otra el sol Son dos estrellas alrededor De la galaxia de mi pasión Qué difícil amarador Sin su cariño siento dolor Una es la furia, otra el candor Y por sus besos me muero yo Yo no sé a cuál prestar más atención Si amanezco en los labios de uno, recuerdo de otro sabor Sé muy bien lo que hay en tus pensamientos Solo vi un especial egoísmo Me planto el amor y el miedo Una es la paz, la conciencia, la otra el fuego que me quema Las dos te ven como el príncipe azul de todas sus quimeras Qué difícil amarador Una es la luna, la otra el sol Son dos estrellas alrededor De la galaxia de mi pasión Qué difícil amarador Qué difícil amarador Sin su cariño siento dolor Una es la furia, otra el candor Y por sus besos me muero yo Qué difícil amarador Una es la luna, la otra el sol Son dos estrellas alrededor De la galaxia de mi pasión Qué difícil amarador Sin su cariño siento dolor Dime si es mentira que ya no está contigo Que ya no besa su labio Mírame que yo te miro Tantas noches te he esperado Y hasta que ha llegado el alba Te he quedado hasta dormida Llorándote en la almohada Y estoy enamorada Y estoy enamorada de tu recuerdo No puedo soportarlo cuando te veo Si te veo con ella siento celo, siento celo Y estoy enamorada de tu recuerdo No puedo soportarlo cuando te veo Si te veo con ella siento celo, siento celo No puedo soportarlo Música Si ya no me quieres, deja ya de ronearte No pases por mi puerta, no estaré yo pa' mirarte Busca a quien te mire, para que tú te regales Busca a quien te llore, conmigo ya no te vale Y estoy enamorada de tu recuerdo, no puedo soportarlo cuando te veo Si te veo con ella siento celo, siento celo Y estoy enamorada de tu recuerdo, no puedo soportarlo cuando te veo Si te veo con ella siento celo, siento celo Y estoy enamorada de tu recuerdo, no puedo soportarlo cuando te veo Si te veo con ella siento celo, siento celo Estoy enamorada de tu recuerdo, no puedo soportarlo cuando te veo Si te veo con ella siento celo, siento celo Y estoy enamorada de tu recuerdo, no puedo soportarlo cuando te veo Y últimamente no me hablan ni quieren ser mi amigo Ya ven, son cosas de destino Para si son, que no quieren hablar contigo Dime al menos que es lo que ha pasado con tu forma de pensar Es difícil que en tan poco tiempo, de todo te puedas olvidar Como te atreves a decirme ahora que no te olvides Si hace tiempo me dijiste tú, lo nuestro no existe Cosas de la vida, cosas del amor, todo quieres tú y nada quiero yo Si dije que sí, tú dijiste no, nuestra relación es pura confusión Cosas de la vida, cosas del amor, no venga buscando lo que se perdió Venga a media vuelta como la canción Solamente puedo decirte adiós Quizás no valoré todo tu cariño No me siento arrepentida por todo lo que has sufrido Da igual, te superé el castigo Solo te pido que te marches y que sigas tu camino Cosas de la vida, cosas del amor, todo quieres tú y nada quiero yo Si dije que sí, tú dijiste no, nuestra relación es pura confusión Cosas de la vida, cosas del amor, no venga buscando lo que se perdió Venga a media vuelta como la canción Solamente puedo decirte adiós Cosas de la vida, cosas del amor, no venga buscando lo que se perdió Si dije que sí, tú dijiste no, solamente puedo decirte adiós Cosas de la vida, cosas del amor, no venga buscando lo que se perdió Venga a media vuelta como la canción Solamente puedo decirte adiós Cosas de la vida, cosas del amor, no venga buscando lo que se perdió Hoy en él, estés donde estés, sabes bien que me dirijo a ti Siéntate, no seas cobarde y escucha lo que voy a decir Mírame, descubre en mi rostro lo que me has hecho sufrir Ya está bien, me has hecho llorar ya mil veces y ahora te toca a ti Y ahora ya no te tengo y no me importa nada, nada Porque otro amor estoy viviendo y está muy enamorada Y ahora ya no nos vemos y de mi amor no queda nada Porque conmigo estás sufriendo, estás muy desengañada Cállate, no hables de esa manera que me haces sufrir ¿Qué te crees? Abuses porque yo te quiero y no me puedo rendir Ya lo ves, el tiempo me ha hecho más fuerte y ha sido por ti Ya te amé y tú no supiste quererme cuando todo te di Y ahora ya no te tengo y no me importa nada, nada Porque otro amor estoy viviendo y está muy enamorada Y ahora ya no nos vemos y de mi amor no queda nada Porque conmigo estás sufriendo, estás muy desengañada Y ahora ya no te tengo y no me importa nada, nada Porque otro amor estoy viviendo y está muy enamorada Y ahora ya no nos vemos y de mi amor no queda nada Porque conmigo estás sufriendo, estás muy desengañada Y ahora ya no nos vemos y de mi amor no queda nada Y ahora ya no nos vemos y de mi amor no queda nada Y ahora ya no nos vemos y de mi amor no queda nada Y ahora ya no nos vemos y de mi amor no queda nada Y ahora ya no nos vemos y de mi amor no queda nada Entre nubes y algodón y estrellitas de papel al mar Yo intenté para ti un mundo que era irreal Mi fantasía te llevó a ese sueño ideal Donde solo había amor, donde solo había paz En un día y 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 en un día En un día y 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 en Todo fue para ti, un cuento de realidad, mi corazón reprometió que podía volar, y ahora la desilusión es la única verdad. En un día divertida, tranquila, y todo está descubierto, y todo no era tan bonito, ni nuestro amor igual que en otro cuento. En un día divertida, tranquila, y todo está descubierto, y todo no era tan bonito, ni nuestro amor igual que en otro cuento. En un día divertida, tranquila, y todo está descubierto, y todo no era tan bonito, ni nuestro amor igual que en otro cuento. En un día divertida, tranquila, y todo está descubierto, y todo no era tan bonito, ni nuestro amor igual que en otro cuento. ¡Suscríbete! 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 muy cerca del cielo, ahora me dejan heridas, por dentro del alma, muy dentro, y sus palabras tan frías, rompan mi alma en pedazos, y cada día que pasa, veo más cerca el fracaso. Quiero saber a quien amas, quiero saber quien me roba tus besos, quiero saber que has fallado, para que a otra le entreguen tu cuerpo, quiero saber que te ha dado, quiero saber quien ocupa mi puesto, quiero saber como has sido, y de que va a pasar con lo nuestro. Quiero saber a quien amas, quiero saber quien me roba tus besos, quiero saber que has fallado, para que a otra le entreguen tu cuerpo, Quiero saber a quien amas, quiero saber quien me roba tus besos, quiero saber que has fallado, para que a otra le entreguen tu cuerpo. Dos pilares tuve siempre en mi camino, dos pilares tuve siempre en que apoyarme, Más que padres ellos fueron mis amigos, me quisieron como nunca lo hizo nadie, dos amores que siempre estarán conmigo, cuando caigo me levantan con coraje, que hace Dios que está en los cielos, yo les pido, les suplico que por siempre los ampare. Ellos son mis amores, ellos son mis amores, son mi vida y mi razón, los que pintan de colores, toda mi desilusión, hoy quisiera agradecerles, dedicarles con amor, esta bonita canción, a mi padre de mi alma y a mi madre de mi corazón. Me quitaron del camino la serpina, me volvieron alegría mis tormentos, me enseñaron las dos ganas de la vida, y a luchar hasta lograr cumplir mis sueños, me enseñaron a dar mis primeros pasos, con nobleza, con amor y honestidad, y a subir poquito a poco los peldaños, respetando y sin pisar a los demás. Ellos son mis amores, ellos son mis amores, son mi vida y mi razón, los que pintan de colores, toda mi desilusión, hoy quisiera agradecerles, dedicarles con amor, esta bonita canción, a mi padre de mi alma y a mi madre de mi corazón. Ellos son mis amores, ellos son mis amores, ellos son mis amores, son mi vida y mi razón, los que pintan de colores, toda mi desilusión, hoy quisiera agradecerles, dedicarles con amor, esta bonita canción a mi padre de mi alma y a mi madre de mi corazón. Ellos son mis dos sabores, son mi vida, mi rato Los que pintan de colores toda mi desilusión Hoy quisiera agradecerles, dedicarles con amor Esta bonita canción a mi padre de mi alma y a mi madre de mi corazón No dejo de enviarte cartas con lágrimas de dolor Y tú a mí no me quieres, y tú a mí no me quieres No dejo de inventarme frases hermosas en mi canción Y tú a mí no me quieres, y tú a mí no me quieres Acuérdate, ya te dije que sí, te estás engañando Y olvídate, te ofrecí mi cuerpo, no mi corazón Por favor mi amor, yo te echo de menos Dame una razón de por qué no puedo vivir sin ti Por favor mi amor, yo sin ti me muero Dame una razón que me prohíba de vivir sin ti No dejo de llorarte desconsolado en mi habitación Y tú a mí no me quieres, y tú a mí no me quieres No puedo conformarme con la experiencia de una pasión Y tú a mí no me quieres, y tú a mí no me quieres Y ahora qué, por querer seguirme Te estás destrozando Olvídame Por favor mi amor, yo te echo de menos Dame una razón de por qué no puedo vivir sin ti Por favor mi amor, yo sin ti me muero Dame una razón que me prohíba de vivir sin ti Por favor mi amor, yo te echo de menos Dame una razón de por qué no puedo vivir sin ti Por favor mi amor, yo sin ti me muero Dame una razón que me prohíba de vivir sin ti Por favor mi amor, yo te echo de menos Dame una razón de por qué no puedo vivir sin ti Por favor mi amor, yo sin ti me muero Dame una razón que me prohíba de vivir sin ti Por favor mi amor, yo te echo de menos Dame una razón de por qué no puedo vivir sin ti Por favor mi amor, yo sin ti me muero Dame una razón que me prohíba de vivir sin ti Desde esa historia de memoria Te la he escuchado tantas veces que se me quedó Primero cara de inocente Y luego tu perdón me imploras casi con dolor Pero esta vez es diferente Me hiciste tanto daño huyendo que casi todavía No vengas a rebajarte Si un hombre ya afronta el error que cometiste ayer No, esta vez no y no y no No vengas a confundirme Que ya no valen tus palabras Que ya no sirven para irme Que no te quiero cerca mía Que vienes solo porque esta vez Que vuelves cuando te parezco Y de mi corazón tienes la llave Me duele lo que voy a hacerte Pero me voy a dar la vuelta y a decirte adiós Tan solo por respeto al tiempo Y a los momentos compartidos sin ningún dolor Empieza por pensar y que guiar Entre nosotros dos jamás habrá de nuevo amor Recoge todas tus mentiras Y vete donde no me duela más decirte no No, esta vez no y no y no No vengas a confundirme Que ya no valen tus palabras Que ya no sirven para irme Que no te quiero cerca mía Que vienes solo porque esta vez Que vuelves cuando te parezco Y de mi corazón tienes la llave No, esta vez no y no y no No vengas a confundirme Que ya no valen tus palabras Que ya no sirven para irme Que no te quiero cerca mía Que vienes solo porque esta vez Que vuelves cuando te parezco Y de mi corazón tienes la llave Que no te quiero cerca mía 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 te quiero morir, te di mi cariño, mi fantasía, que luego perdí, y sin palabras te marchaste, sin pensar en mí. Vente a mí que te hice yo para olvidarte de mí, porque me dejaste abandonado, un rastro de ti, desde a mi lado los mes pasados nos vamos a hacer feliz. ¿Por qué te fuiste así? Sin motivo y sin razón, yo quería hacerte feliz, me dejaste solo sin tu amor, te salvo solo en ti esperando explicación. Vuelve junto a mí, no importa qué pasó, empecemos a vivir, de nuevo este amor, olvidemos el pasado y volvamos a ser feliz. Explícame por qué te fuiste de mí, si yo te quiero morir, te di mi cariño, mi fantasía, que luego perdí, y sin palabras te marchaste, sin pensar en mí. Explícame por qué te hice yo para olvidarte de mí, porque me dejaste abandonado, sin rastro de ti, sin rastro de ti. Vuelve a mi lado, rompe el pasado, volvamos a ser feliz. Explícame por qué te fuiste de mí, si yo te quiero morir, te di mi cariño, mi fantasía, que luego perdí, y sin palabras te marchaste, sin pensar en mí. Explícame por qué te fuiste de mí, si yo te quiero morir, Yo te quiero morir, te di mi cariño, mi fantasía, que luego perdí, y sin palabras te marchaste, sin palabras te marchaste, sin palabras te marchaste. Explícame por qué te fuiste de mí, si yo te marchaste, sin palabras te marchaste, sin palabras te marchaste, sin palabras te marchaste, sin palabras te marchaste. Mi verano es un infierno, mi verano es un infierno, ojalá que ya se acabe. Tanto tiempo sin acariciarte, sin decirte lo que yo te quiero, mil proyectos bailan en mi mente, que tú sepas que sin ti me muero. Tanto tiempo sin acariciarte, sin decirte lo que yo te quiero, mil proyectos bailan en mi mente, que tú sepas que sin ti me muero. Hoy mi soledad susurra, entuistece mis canciones, me concentro por tenerte, desnudando las pasiones. Si no estás, si no estás, no quiero nada, salgo un poco con amigos, ni la playa, ni su gente, solo quiero estar contigo. Tanto tiempo sin acariciarte, sin decirte lo que yo te quiero, mil proyectos bailan en mi mente, que tú sepas que sin ti me muero. Tanto tiempo sin acariciarte, sin decirte lo que yo te quiero, mil proyectos bailan en mi mente, que tú sepas que sin ti me muero. Tanto tiempo sin acariciarte, sin decirte lo que yo te quiero, mil proyectos bailan en mi mente, que tú sepas que sin ti me muero. Tanto tiempo sin acariciarte, sin decirte lo que yo te quiero, mil proyectos bailan en mi mente, que tú sepas que sin ti me muero. Tanto tiempo sin acariciarte, sin decirte lo que yo te quiero, mil proyectos bailan en mi mente, que tú sepas que sin ti me muero. Tanto tiempo sin acariciarte, sin decirte lo que yo te quiero, mil proyectos bailan en mi mente, que tú sepas que sin ti me muero. Tanto tiempo sin acariciarte, sin decirte lo que yo te quiero, mil proyectos bailan en mi mente, que tú sepas que sin ti me muero. Tanto tiempo sin acariciarte, sin decirte lo que yo te quiero, mil proyectos bailan en mi mente, que tú sepas que sin ti me muero. Tanto tiempo sin acariciarte, sin decirte lo que yo te quiero, mil proyectos bailan en mi mente, que tú sepas que sin ti me muero. No tuve la culpa de equivocarme, Yo no sabía que era enamorarse, mi fantasía, mi fantasía, me está quitando la vida mía. Una y mil cartas yo a ti te escribía, y yo una respuesta nunca pude hallar, incluso pensé que no la recibía. Una y mil cosas llegué yo a pensar, tú no imaginabas lo que yo sentía, pero sé que a ti todo esto te da igual. Todavía espero que llegue ese día, en el que tus labios yo pueda besar. Una y mil cartas yo a ti te escribía, y yo una respuesta nunca pude hallar, incluso pensé que no la recibía. Una y mil cosas llegué yo a pensar, tú no imaginabas lo que yo sentía, pero sé que a ti todo esto te da igual. Todas las vidas espero que llegue ese día, en el que tus labios yo pueda besar. Ella ha sufrido mucho por ti, dejala en paz de una vez. Me has hecho daño, me has hecho daño y ahora es feliz, has superado el ayer. Tú le mentiste si ella lloró, por aquella falsedad. Y aunque te ama y no te olvidó, ella jamás volverá. No quiere nada de ti, solo que la dejes en paz. Márchate y olvidarás. Márchate y olvidarás, ella ha vuelto a comenzar, la vida le ha dado otra oportunidad. Vete, recocinarás. Vete, recocinarás, se te ocurra regresar, que ella junto a ti no volverá. Ella creía que iba a morir el día que te perdió, pero ha logrado sobrevivir. Con gran esfuerzo y dolor, ahora no vuelvas para romper otra vez su corazón. Porque ahora ella ya no se cree, tus promesas sin valor. Date la vuelta y te vas, porque eso será lo mejor. Márchate y olvidarás, ella ha vuelto a comenzar, la vida le ha dado otra oportunidad. Vete, recocinarás. Vete, recocinarás. Vete, recocinarás, se te ocurra regresar, que ella junto a ti no volverá. Márchate y olvidarás. Márchate y olvidarás, ella ha vuelto a comenzar, la vida le ha dado otra oportunidad. Vete, recocinarás. Vete, recocinarás, se te ocurra regresar, que ella junto a ti no volverá. Márchate y olvidarás, ella ha vuelto a comenzar, la vida le ha dado otra oportunidad. Si no lo tengo, ya es que lo quiero y me muero de pelos, por ese amor que tanto quiero. Me gustó esa mujer, yo la quiero y la querré. Se cansó de mi forma de ser, camino que no andaré. Del camino, de los celos, de las cartas y del beber. No le gusta esa mujer, su deseo respetaré. Es que la quiero, sin ella no puedo vivir si no la tengo. Es que la quiero y me muero de celos, por ese amor que tanto deseo. Es que me muero, si yo la veo con otro muero de celos. Porque no puedo aguantar ese infierno, por ese amor que llevo aquí dentro. Me gustó esa mujer, no la olvido ni la olvidaré. No sé cómo pudo suceder, nunca me podrá querer. Es verdad, voy a cambiar, esos vicios dejaré. Nunca más volveré a jugar, con el amor de esa mujer. Es que la quiero, sin ella no puedo vivir si no la tengo. Es que la quiero y me muero de celos. Es que la quiero y me muero de celos, por ese amor que tanto deseo. Es que la quiero, sin ella no puedo vivir si no la tengo. Es que la quiero y me muero de celos, por ese amor que tanto deseo. Es que me muero, si yo la veo con otro muero de celos. Porque no puedo aguantar ese infierno, por ese amor que llevo aquí dentro. Quisiera decirte algo, si lo nuestro se acabó. Quisiera dejarme claro, que no fue por otro amor. A ver si de una vez te enteras, que la culpa no la tuve yo. Te enrollas de mala manera, para darme una explicación. Si no mereces la pena, culparé encima los dos. A ver si de una vez te enteras, que lo nuestro ya se terminó. Pero tu de que vas, este tiempo que ya me he olvidado de ti. Mi vida ha cambiado, contigo he terminado, ya no quiero sufrir. Pero tu de que vas, me dices a todos que estoy loco por ti. Por que mienten tus palabras, tu sola te engañas, sabes que no es así. Música Me llamas de madrugada, con una copa de más, para contarme tus penas, y no me dejas en paz. Me aburres con tus historias, esto tiene que acabar. Ahora quiero estar sola, y olvidarme del ayer. De aquello que viví contigo, de todo ya me olvidé, porque tengo mis motivos, no quiero volver a caer. Pero tu de que vas, este tiempo que ya me he olvidado de ti. Mi vida ha cambiado, contigo he terminado, ya no quiero sufrir. Pero tu de que vas, me dices a todos que estoy loco por ti. Por que mienten tus palabras, tu sola te engañas, sabes que no es así. Pero tu de que vas, este tiempo que ya me he olvidado de ti. Música No sé por dónde empezar, pero tengo que decirlo. Aunque no, aunque no quisiera herirte, me enamoré de tu amigo. Yo notaba que algo en ti, poco a poco iba cambiando, pero jamás sospeché, que te estaba enamorando. Música No sé por qué, ni cómo, ni dónde fue, pero hoy mi corazón, se estaba muriendo por él. Música No puede ser, si yo confiaba en él. Era falsa su amistad, hoy me roba tu querer. Música Música El daño que me habéis hecho, nunca lo podré olvidar. Música Tengo destrozada el alma, como puede ser verdad. Música 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 Música